¡Ale las palmas! ¡Somos libres! ¡Amén! ¡Vive Cristo Jesús de Nazaret! ¡Amén! Las cadenas que me ataban, destrozadas se quedaron ¿Por qué? Porque Cristo me ha quitado ese peso que llevaba en el corazón Fueron tan largos los años, recuerda Que cautivo me encontraba Y porque Cristo me ha salvado y me siento libertado ¡Gloria al Señor! ¡Dígalo! Pero yo soy libre, libre Libre como el viento Libre como el aire que vuela muy alto Tengo libertad ¡Dígalo! Pero yo soy libre, libre Libre como el viento Libre como el aire que vuela muy alto Tengo libertad ¡Amén! Hay libertad para adorarlo Hay libertad para engrandecerlo a él ¡Dígalo! ¡Gloria! ¡Dígalo! ¡Gloria! ¡Amén! ¡Amen! ¡Gloria! ¡Libres, libres, libres, libres! Yo no sé por qué la gente se portan indiferentes Ante el Dios del universo que hizo los cielos, que da libertad Y caminan por el mundo sin hallar ningún consuelo Y por el peso del pecado ellos van encadenados sin libertad ¡Pero tú eres libre! ¡Pero yo soy libre! ¡Libre como el viento! ¡Amén! ¡Amén! ¡Hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 ¡Amén!